Yo no sé que bicho me pico a mí, desde que canto bucas gustan de mí, me miran a la cara y me dice papi, que locura chichi, que locura chichi, que ya me están diciendo que estoy bueno, te siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, y con ella me quedo, y con ella me quedo, ya me están diciendo que estoy bueno, te siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, soy de la soledad, tengo un par de yales peleándose mi estaca, a ella le gusta cuando doy bala de aka, aunque yo sea negrito como chaca, yo tengo un autoestima berraca, y siempre andan pendiente a lo que hace el reptil, a ella le gusta su moreno fértil, y se preguntan porque la bebi, se vienen con el moreno y chifean al imbécil, así que mami, ahora yo te atiendo porque estoy en Miami, ya sé que tienes un buen panty, pero ahora mismo no te llena el chanty, así que mami, ahora no me llames porque yo me siento 20, dirás que soy un arandao, pero ahora estoy ocupado, wow, wow, que ya me están diciendo que estoy bueno, te siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, y con ella me quedo, y con ella me quedo, ya me están diciendo que estoy bueno, te siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, soy de la soledad, no soy bicho, porque yo tengo un veneno, cuando me beso, capaz de enseñarme el seno, no soy Will and Levy, pero ella me dice que estoy bueno, no es mentira, ande yo mismo me lo creo, se prenden los flashes y me chatean, le respondo a bonita o este fea, le chateo a damaste y no copea, tan arrecha como tú, no tiene idea, mami, alócate de 30 que yo quiero, tócate ese punani, alócate mami, alócate mami, alócate mami, bueno, te siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, y con ella me quedo, y con ella me quedo, ya me están diciendo que estoy bueno, te siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, soy de la soledad. Es que la soledad es mi girlfriend, por ella yo peleo como un S-Man, no me importa si tú estás en el top ten, con la soledad yo estoy en orden, así que no me estés llamando ni chateando, porque con la soledad yo estoy parqueando, tú sabes que soy yo, soy como Yogi, me voy con el mutante y con Buggy, no están de guiales por mí, están preguntando, pero de ninguna yo me estoy enamorando, este es el remix junto con Roby G, para todas esas guiales que les gustan mi dick. Mami, ahora yo te atiendo porque estoy en Dubai, ve buscando otro guay, ahora mismo Fox pa' ti no hay. Mami, otro día te atiendo porque el Fox me espera en Dubai, con un par de mami, con un par de mami. Yo, you know it's me Mr. Fox from the Just Eat Clan, Roby G en combinación, you know, tipping with the master, you know, fueron testigos de este acontecimiento musical, you know. El David. My nigga Buggy, you know, yo Mutante, you know, el nene, you know, el cabo, yo Tony Montana, my riff, fe. Yo, DT3. Revelation Crew, you know. Yo, Magarrugui. Miguel Atillero, Jimmy Neutrón, you know. Yo, Fuli. This is the Just Eat Clan, el Chris, you know. Yo, terrible evolution. Yo, Bruna Miss, you know what it be, you know, yo Berro Berruga, you know. Yo, Dica Miguel Llosa, all my people from the Just Eat Clan, you know. Yo, T.O.T.O. Chunky, keep it real, you know. Gia.